Bueno mis amigos y quiero comentarles de que hay una forma muy rápida de poder obtener tú lo que es la eliminación de la planta carnívora que se encuentra por acá en el juego y la mecánica es la siguiente te tienes que ir por ahí con un amigo pues con un dúo obviamente y te dejas eliminar la primera vez luego el amigo te va a salvar y ya cuando tú vengas por ahí en la resurrección prácticamente vas a tratar la manera de caer encima de la planta carnívora y como estarás observando cuando caes te dan lo que es un armita por lo cual tú puedes ya empezar a eliminar lo que es la planta carnívora. La planta gigante carnívora solamente tienes que hacerle daño para poder obtener pues obviamente todo el loot que esta planta te da ya sabes amigo mejor si llevas a clap para bajarla muy rápidamente sígueme para más vídeos de Free Fire.